Y aquí bajan los doctores Robert Lechman y Denton Cooley. En estos momentos son recibidos por el doctor Domingo Liotta y el señor Carlos Montero, director de la división Noticias de Proartel. Saludos, sonrisas y evidente entusiasmo. Y bajo un cielo muy nublado, pero afortunadamente dejó de llover en estos momentos, las tres eminencias en la medicina mundial. El argentino Liotta, los doctores Cooley y Lechman dan sus primeros pasos en suelo argentino. En el hall de tránsito lo espera todo el periodismo. Y aquí estamos con el doctor Lechman y el doctor Cooley. Bueno, tal vez y pese al doctor Barnard, usted como yo tenga idea de que un científico importante tiene otro aspecto, no sé, es más viejo y no tan deportivo. ¿Y le gusta sport? Sí, muy bien, muy bien. Yo play golf, play tennis, golf, tennis, water skiing, water ski, esqui acuático, horseback riding, agitación. ¿Tienes tiempo para hacer el deporte? ¿Tienes tiempo para hacer el deporte? Sí, en las semanas, en el sábado o en el sábado. ¿Dónde? Almost ten years ago, estuvo aquí hace diez años. I operated at the Italian Hospital then. Operó en el Hospital Italiano entonces. Yeah, did heart surgery then. En la operación de corazón, por supuesto. De hecho, él hizo la primera operación de corazón abierto hecho en Sudamérica. ¿Aquí en Argentina, aquí en Buenos Aires? No, it was in Caracas. Eso fue en Caracas. And returning, volviendo a su país. ¿Do you like Buenos Aires? Oh, it's a beautiful city. Es muy linda, guay. It's like Paris to me. Es como París, guay. ¿Por qué? I don't know. The beautiful boulevards and the parks and the... Los parques, los árboles, los bulevares. And the lovely people. La gente encantada. Thank you very much. Salish women. Mujeres muy elegantes. Yes, that's true. That's very true. I enjoyed very much here. Disfruta muchísimo en Buenos Aires. Y eso espero. Thank you very much. Doctor Lechman. Have you ever been in Buenos Aires? ¿Tú alguna vez en Buenos Aires? Bueno, tuvimos aquí hace un año. Ah, pero hablas muy bien español. Bueno, un poco. Muy bien. Es posiblemente bastante para hacer peligro. ¿Dónde lo aprendió el español? Bueno, hablando con mis muy buenos amigos de todas partes de Sudamérica. Los médicos, sudamericanos, trasplantados para los Estados Unidos. ¿Y Liotta no le hizo ningún trasplante del idioma? Bueno, eso es. Estuve trasplantado para los Estados Unidos, en realidad. Perfecto. ¿Le gusta Buenos Aires? Sí, cómo no. Es una ciudad muy alegre y muy fina. Nos gustan mucho los ríos. Muy alegre. La gente. Sí, la gente también. Bueno, en esta forma yo no he tenido mucha experiencia. Yo estoy aquí con mi esposo la otra vez. Vamos a realizar algo. Muy bien. Por supuesto que evitamos deliberadamente todas las preguntas de tipo médico, porque los doctores Lichman, Culley y Liotta estarán en nuestro programa especial, Corazón Artificial, mañana a las 21 horas, por nuestro canal. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.